Tratamiento de diabetes mellitus. El temario que vamos a desarrollar el día de hoy es netamente el tratamiento de diabetes desde el punto de vista no farmacológico, farmacológico en la parte oral, inyectable y también la parte quirúrgica. A ver, siguen tres compañeros en sala que hay que estar atentos para admitirlos, por favor. Entonces, dentro de la parte del tratamiento no farmacológico, el tratamiento farmacológico oral, inyectable y tanto el tratamiento quirúrgico, hay guías que te indican qué debemos hacer con este tipo de pacientes. La Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea para el Estudio de Diabetes en el año 2018 elaboraron un plan conjunto centrado en netamente prevenir las complicaciones y optimizar la calidad de vida del paciente. Centrado netamente en el paciente. ¿Y qué decía? Que nosotros debemos tener pautas para poder establecer el tratamiento de un paciente diabético. A ver, apaguen sus micros, por favor. ¿Y qué debemos hacer? Por ejemplo, deberíamos iniciar evaluando las características principales del paciente. Dentro de ellos tenemos que ver lo que se refiere a hábitos de vida actual, enfermedades concomitantes, características clínicas como la edad, la hemoglobina glicosilada, el peso, problemas como motivación y depresión, el contexto actual, cultural, socioeconómico, que influyen muchísimo. ¿Para qué? Para considerar factores específicos que van a influir en la elección de un tratamiento. Y estos factores que podrían llevarnos a poder individualizar la hemoglobina glicosilada de cada paciente. También tener un efecto sobre el peso, sobre la hipoglicemia, sobre otras complejidades que podría tener el paciente. También podemos tomar decisiones conjunta, que era lo más importante en esta guía, ¿no? Que él inmiscuye al paciente dentro de su tratamiento. Acordar el plan de tratamiento que se va a llevar, establecer metas, implementar este plan de tratamiento, ver cómo vamos a realizar los controles, el apoyo continuo al paciente, y revisar periódicamente este plan que se ha indicado y poder reestructurarlo en el tiempo. Cualquier guía que ustedes revisen van a encontrar que siempre la metformina y el tratamiento higiénico dietético integral van a ser las piedras angulares del tratamiento, por ejemplo, de los pacientes diabéticos tipo 1 y de hecho cualquier tipo de paciente diabético. Entonces, cuando uno habla de un plan asistencial, tiene que primero valorar al paciente. Y cuando uno valora al paciente y estratifica, las guías actuales estratifican a los pacientes en dos tipos. Aquellos que tienen una enfermedad cardiovascular establecida o una falla cardíaca o una insuficiencia renal crónica establecida, o aquellos que no tienen estos factores. Una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, una falla cardíaca o una insuficiencia renal crónica establecida. Si tú tienes un paciente que tiene estos antecedentes, deberíamos ver qué es lo que comprima primero o predomina más. Si es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica o es la insuficiencia cardíaca o la insuficiencia renal crónica. Y si no tenemos estas características de estos pacientes, debemos enfocar a nuestro paciente viendo cuatro cosas o tres cosas puntuales. La necesidad de reducir los riesgos de hipoglicemia, la necesidad de reducir el peso y estimular la pérdida de peso y el costo del tratamiento, que también es sumamente importante. Entonces, dentro de la parte de terapia nutricional, debemos tener en parte que eso sigue siendo una de las piedras fundamentales para el paciente diabético. Tenemos componentes principales de la terapia médica nutricional, la cantidad de alimentos, la limitación de la ingesta calórica. Está demostrado específicamente que cuando uno realiza ejercicio físico, semanalmente 150 minutos a la semana, reduce la hemoglobina glicosilada en más o menos 0.6%. Y esto ayuda muchísimo a un paciente diabético, ¿no? Entonces, uno hace una distribución calórica en los pacientes, en un paciente diabético sin nefropatías. Tú le puedes decir que debe utilizar entre 40 a 60% de carbohidratos o hidratos de carbono complejos, 30 a 45% de grasas poliinsaturadas, del 15 al 30% de proteínas de alto valor biológico. Y si tú hablas de aportes calóricos, puedes utilizar desde 800 hasta 1,500 kilocalorías día en un hombre de 37, de un IMC de 37, en mujeres menor de 43, para ir disminuyendo bien progresivamente. O debe hacer un plan nutricional 100 hasta 10% del peso corporal actual. Entonces, en cada medida que tú le vas haciendo, vas haciendo un nuevo plan, una reestructuración para ir perdiendo el peso. A ver, ¿quién tiene su micro, por favor, que lo apague? Las dietas mediterráneas, las dietas DASH, las dietas cetogénicas o las dietas Atkinson que van a encontrar ustedes dentro del sinfín de dietas que pueden encontrar en la bibliografía, sí ayudan, pero dentro de ellas, tanto la dieta mediterránea como la dieta DASH han demostrado mayor efectividad para el tratamiento de pacientes diabéticos en la reducción de hemoglobina glicosilada. Uno debe realizar ingesta diaria de fructosa, que no debe superar los 60 gramos. El consumo de alcohol nunca debe ser recomendado. Bueno, algunos pacientes ingieren alcohol y tú le puedes dar una cierta pauta de cuánto podría ingerir de alcohol. Y el consumo de sal también, ¿no? Más o menos de 4 gramos al día en un paciente con diabetes, me he dicho, solo con diabetes. Hablo que sea un paciente hipertenso que tú debes restringir muchísimo más. No se recomienda los 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico, más o menos en 5 días a la semana, distribuidos en 45 a media hora como mínimo. Y en pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular, que han sido sedentarios, debemos iniciar a la actividad física moderada, siempre calculándole la frecuencia cardíaca máxima. Acuérdense que hay una fórmula que es 220 menos la edad, tú puedes calcular la frecuencia cardíaca máxima. Y encima, tú deberías decirle a tu paciente, hacerle una introducción a la parte de ejercicio, ¿no? Eso, como es un trabajo conjunto con un paciente diabético, podemos echar mano a nuestros amigos de medicina física y rehabilitación para que ellos puedan orientar qué tipo de terapia física pueden hacer dentro de este plan que uno hace de forma integral. Entonces, debemos hacer los cambios de estilo de vida. Por ejemplo, en el año 1990, en las 90 épocas, había televisores grandes que uno tenía que pararse para poder cambiar los teléfonos. Había control remoto. Actualmente hay de todo, ¿no? Hasta le hablas al control remoto y te cambias, te pone el canal que tú desees, ¿no? Igual el sedentarismo es algo que es muy común en los niños y adolescentes. Entonces, cuando uno quiere y recopilan el tiempo, pues anteriormente castigaban por salir a jugar a la calle, ¿no? Ahora es más bien que te castigan porque estás metido en casa todo el día. Y la parte de comida rápida, pues que ha variado bastante en el tiempo actualmente con esto de los moles y todas estas cosas, las comidas rápidas son de fácil acceso y encima generan mucho malestar en las personas jóvenes, ¿no? Bueno, ustedes desarrollaron en la clase anterior, en clases pasadas, este onceno egregor sobre las vías que llevaban al hiperglicemia en un paciente diabético, ¿no? Bueno, si vemos la historia a través del tiempo, vemos que desde 1950, cuando se produjo la primera insulina de acción lenta, hasta el 2013, donde se generó la insulina de gludel y actualmente hay nuevos fármacos, han ido evolucionando en el tiempo para encontrar mejoras en el tratamiento farmacológico de un paciente diabético. Entonces, ya dejamos la terapia no farmacológica para entrar a la terapia farmacológica. Cuando uno tiene este efecto de las 11 vías del famoso onceno egregor, vemos que podemos utilizar cualquiera de estos medicamentos para tratar esto. Por ejemplo, si tienes disminución de los efectos sincretina, si quieres disminución de los lípidos, si quieres disminución de la diversión de insulina, si tienes aumento de la secreción del glucagón, de la glucosa, de la gluconeogénesis hepática, si hay una disfunción neuronal por la captación de glucosas, entonces tú podrías utilizar estos fármacos que tenemos en la actualidad, como son las biguanidas que tenemos, la metformina, las sulfonilurias que tenemos de primera, segunda y tercera generación, las tiazolidina de dionas, los inhibidores de la dipeptil, peptidasa 4, los agonistas del receptor de GLP-1, los inhibidores del co-transportador sodio-glucosa tipo 2, las insulinas basales o las insulinas paratiales. Nuevamente, regresamos a la clasificación de nuestros pacientes. Ya sabemos que tenemos un grupo de pacientes que van a tener una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida con falla cardíaca y con una injevencia renal crónica o que no lo tienen. Y en base a eso podemos dar algún tipo de tratamiento. Sea vía oral, sea endovenoso o sean inyectables. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica o insuficiencia renal crónica o falla cardíaca, vemos que si la enfermedad cardiovascular aterosclerótica predomina, nosotros podríamos y deberíamos utilizar los agonistas del receptor de GLP-1, que tiene mucho beneficio demostrado para las enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas. Lo podemos asociar a un inhibidor del CGLT2 con beneficio demostrado para estas enfermedades y siempre y cuando teniendo una tasa de filtración glomerular por encima de 30. Si no, no se debe utilizar. Si tú ves y planteas la meta o los objetivos terapéuticos de acuerdo a la hemoglobina glicosilada, pues ves si tu hemoglobina glicosilada está por encima del objetivo que te has planteado, tú debes ver al paciente de utilizar estos fármacos o puedes considerar útil, agregarle algún otro más como un inhibidor de la deptilpeptidasa 4 o una insulina basal o una sulfonilurea, de primera, segunda o de tercera generación. Si tenemos por el otro lado una insuficiencia cardíaca o una enfermedad renal crónica establecida, de preferencia sí o sí en primera línea van los inhibidores del contrasportador sodio-glucosa tipo 2. De acuerdo a la tasa de filtración glomerular también se pueden utilizar y si vemos que no resulta el objetivo terapéutico que nosotros hemos planteado, de igual manera podemos utilizar un inhibidor de la deptilpeptidasa 4, una insulina basal o una sulfonilurea. De preferencia cuando uno tiene una insuficiencia cardíaca no se debería utilizar los análogos de receptor de GLP-1, eso está bien establecido, ni tampoco utilizar las tiosolidinadionas porque está muy asociado a falla cardíaca, entonces si tú tienes ya de por sí una falla cardíaca no le vas a sobreagregar. Si tú tienes el otro extremo que son los pacientes que no tienen ninguna de estas patologías de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o una insuficiencia cardíaca o una enfermedad renal crónica y tienes la necesidad imperiosa de reducir el riesgo de hipoglicemias en este tipo de pacientes, estamos hablando de que cuando la hemoglobina glicosilada está por un valor por encima de más o menos 7.6.5, tú puedes iniciar un tratamiento con inhibidores de la deptilpeptidasa 4, los análogos de GLP-1, los cotransportadores del sodio glucosa tipo 2 o las TSD. Ninguna de estas tiene un alto riesgo de hipoglicemias, entonces puedes utilizar alguno de estos fármacos. Si tú nuevamente replanteas y haces el control a los tres meses y ves que la hemoglobina glicosilada está fuera del objetivo que tú has planteado, le puedes sobreagregar algunos de estos medicamentos como los inhibidores del cotransportador sodio glucosa y así vas jugando. Un DPP-4 con un CGLT-2, un análogo del GLP-1 con CGLT-2 o un CGLT-2 asociado a cualquiera de estos fármacos, no análogo al GLP-1, inhibidores del DPP-4, este, tiazolidina indina dionas o, este, igual los puedes combinar. Si nuevamente ves que no llegas al objetivo terapéutico que tú te has planteado, puedes ir continuando en terapias dobles, terapias triples. Y si ya no llegas, pues, tienes que añadir una sulfonilurea de primera, segunda o tercera generación. Ya de preferencia a las que son de tercera generación porque su riesgo de hipoglicemia son menores, ¿no? Y si no, ya pues considera el uso de una insulina basal y de las insulinas basales las que son de acción prolongada para no disminuir este riesgo de hipoglicemia. Si uno tiene la necesidad, además de controlar el peso, los fármacos, tanto como los análogos del GLP-1, como los inhibidores del contrasportador sodio-glucosa, han demostrado su eficacia en la pérdida de peso. Entonces, tú las puedes utilizar de una forma como monoterapia o combinadas ambas juntas y, pues, vas a tener un mejor efecto. De hecho, que no solo es el fármaco, sino también tienes que implementar una estrategia para potenciar la pérdida del peso. En ese caso, tú lo tienes que enviar tanto con un nutricionista, con psicología, con psiquiatría, con medicina física, en un tratamiento integral. Cuando el problema es netamente el costo, porque ustedes deben entender que los medicamentos de diabetes, mientras más actuales son, también su costo se incrementa, pues nosotros echamos mano de los clásicos sulfonilureas de primera, segunda y tercera generación, de las triazolidina de inanidionas, o lo podemos asociar ambas, o los podemos asociar siempre a biguanidas. Acuérdense que la metformina está como un pilar fundamental dentro del tratamiento de cualquier paciente diabético, siempre y cuando su tasa de filtración glomerular no sea menos de 30. No hay, tenemos que suspender. O si no, igual manera, ya haciendo un esfuerzo mayor, pues podemos agregarle un inhibidor de la dipertil, de la dipertil A4 o un análogo del CGLT2, del cotransportador de sodio glucosa tipo 2. Las biguanidas. Las biguanidas. ¿Qué podemos hacer con esto de las biguanidas? Por ejemplo, la metformina. Ustedes saben que la metformina, su efecto mayor es disminuir la gluconeogénesis hepática, pero tiene otros efectos a nivel intestinal, como son la utilización de glucosa, la absorción de glucosa mediada en el músculo esquelético. Todo esto va a conllevar a qué? A que realice hiperglicemias, que disminuya las hiperglicemias. Entonces, eso ayuda muchísimo. Además que tiene otros efectos positivos a nivel del sistema cardiovascular y mejora también el perfil lipídico con una consecuencia secundaria. Las sulfonilureas. Ustedes saben que las sulfonilureas actúan a nivel de los canales de potasio sensibles a lo que es el ATP de la membrana de las células beta, lo que va a conducir a una secuencia de eventos en el último que van a incrementar la liberación de insulina. Lo normal es que el canal de potasio esté abierto, el canal de calcio esté cerrado, por lo cual no hay secreción de insulina. En lo que ocurre con las sulfonilureas inhibe este canal de potasio y por ende está más abierto y ingresa más, se despolariza más la célula y secreta más insulina. Ese es su efecto. Los TZDs y los agonitas del par, pues de igual manera, tienen un efecto a nivel del adipocito, aumenta la absorción de los ácidos grasos, de la lipogénesis, de la absorción de glucosa y de hecho que van a disminuir los ácidos grasos libres, por el hecho va a haber menos conversión a nivel de lípidos, de glucosa a triglicéridos, de triglicéridos a glucosa. Eso es algo bien sencillo, por lo cual va a disminuir también la hiperglicemia. Los inhibidores de la alfa glucosidasa también actúan a nivel del cepillo, del borde del cepillo del enterocito intestinal, disminuyendo la enzima alfa glucosidasa y por ende no va a haber absorción de glucosas, por ende van a disminuir las glucosas posprandiales. Los agonistas dopaminérgicos, tipo la bromocriptina de liberación prolongada, también actúan a nivel cerebral. No existe un mecanismo establecido por el cual disminuyan la glucosa, pero sí aumentan, mejoran la tolerancia a esta glucosa. Acuérdense que a nivel intestinal y a nivel estomacal hay liberación de dopamina para la parte de la saciedad, que ustedes ya lo han visto en la parte de fisiopatología, y por eso es que podría utilizarse también como la bromocriptina de liberación prolongada como un tratamiento asociado. Los agonistas del receptor de GLP-1 tienen efectos múltiples a nivel del cerebro, disminuyen el apetito, por eso es que disminuyen también, te hacen disminuir de peso, aumentan la saciedad, que es otro de los efectos, disminuyen el vaciamiento gástrico, o sea, los retardan, por ende las personas se sienten llenas más tiempo, este aumenta la secreción de ácidos, degrada más al alimento, disminuyen la motilidad intestinal, actúan a nivel del corazón, tienen efectos positivos a nivel del riñón, a nivel del páncreas, y por ende van como efectos secundarios a nivel hepático, a nivel de los lípidos y a nivel muscular. Los inhibidores de la DPP-4 de igual manera actúan inhibiendo la enzima dipeptilpeptidasa 4, por ende tanto el GLP-1 como el GIP están más tiempos expuestos en el torrente sanguíneo, por ende aumenta la disulina dependiente de glucosa por parte de las células beta, y disminuyen el glucagón dependiente de la glucosa de las células alfa, entonces va a haber mayor captación de glucosa a nivel muscular, y menor producción de glucosa hepática, lo que va a llevar a una disminución de las glucosas, tanto en ayunas como las glucosas posprandiales, entonces esto es un efecto muy bueno, tan malo es que no tienen un efecto a nivel de pérdida de peso, y el riesgo de hipoglicemia es muy bajo, ¿no? Los inhibidores del cotransportador sodio glucosa tipo 2, como ustedes saben, el cotransportador de glucosa tipo 2 reabsorbe alrededor del 90% de toda la glucosa diaria, y acuérdense que el umbral de un paciente diabético se extiende desde 180, que es lo normal, hasta 240, entonces para la reabsorción, entonces se reabsorbe más glucosa a nivel renal, porque recién a partir de cuando uno tiene glucosas por encima de 240, en un paciente diabético recién va a haber glucosuria. Estos tipos de fármacos actúan aquí, inhibiendo este cotransportador, por lo cual van a hacer que se secrete alrededor del 40 al 50% más de glucosa que se excreta por la orina, por ende, más o menos estás hablando de una pérdida de 70 a 90 gramos de glucosa diaria a través de la orina, entonces eso es un efecto muy benéfico, y aparte también ayudan en disminución de la parte calórica, entonces también te ayudan a perder peso. Como un resumen ya de todos estos tratamientos que estamos utilizando, ustedes van a ver que cada uno de estos grupos de medicamentos tienen una eficacia, tienen efectos adversos, tienen riesgo de hipoglicemia, tienen consideraciones para el peso y tienen la seguridad cardiovascular, que es sumamente importante para nosotros. Tienen un valor promedio de reducción de hemoglobina glicosilada y, bueno, los efectos adversos que siempre están. Todos disminuyen hasta máximo 1.5, el más efectivo es la sulfonilureas, con el riesgo de las hipoglicemias, pero el resto todos están entre 0.5 y 1.5, más o menos el riesgo que disminuye la hemoglobina glicosilada. Aquellos que tienen un efecto positivo para la pérdida de peso están los agonistas del receptor de GLP-1 y los inhibidores del CGLT-2. Y para el riesgo de hipoglicemia, que son netamente bajos o nulos, están los análogos del DPP-4, los inhibidores del DPP-4, los agonistas del receptor de GLP-1 y los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Sin embargo, cuando uno habla de eficacia para la pérdida de hemoglobina glicosilada, pues tanto la metformina como la sulfonilurea son las que encabezan. Entonces, cuando uno habla de seguridad cardiovascular, pues tanto los CGLT-2, los GLP-1 y la metformina han demostrado la disminución del MEIS, que es el infarto de miocardio, las enfermedades cerebrovasculares, ateroscleróticas, la falla cardíaca y la insuficiencia renal. Entonces, estos medicamentos se han utilizado así. Esto es en base a un resumen de la terapia oral. Cuando uno ve qué criterios podría utilizar para añadir insulina en un paciente que tiene alguno de estos criterios, vemos que siempre es cuando la hemoglobina glicosilada está por encima de 8 o cuando tú tienes que iniciar una insulina basal cuando tienes una hemoglobina glicosilada menor de 8 y tienes alguna indicación de las que ya vimos anteriormente para poder utilizarla. De hecho, que en los pacientes diabéticos tipo 1 es indispensable el uso de insulina, cuando estás en cetoacidosis diabética, cuando hay descompensación franca con pérdida de peso, también cuando uno usa corticoides, cuando ha tenido un infarto de miocardio, una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal, que estás en etapa terminal o en hemodiálisis. Entonces, tenemos que elegir, como ya hemos visto anteriormente, no solo es hemoglobina glicosilada el valor que te va a conllevar a atenuar la decisión de poder utilizar insulina. Si no, tenemos que ver los antecedentes del paciente. Cuando uno inicia con una insulina basal, pues siempre inicias con 0.1, 0.2 unidades por kilo de peso y vas intensificando de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a los controles glicémicos que vas obteniendo. Entonces, tú fijas pautas que ya las vamos a ver, cuáles son las indicaciones o los objetivos terapéuticos de forma general, porque para cada grupo etario también existe un objetivo terapéutico. Y vas utilizando, de acuerdo a los esquemas, tanto insulina basal, que es el esquema basal, o utilizas el esquema basal bolo, que es el esquema netamente con insulina basal y una insulina preprandial. Antes del desayuno, antes del almuerzo y antes del lonche, que eso es el esquema basal bolo. Estamos hablando de un esquema basal plus, cuando tú utilizas una insulina basal y a la vez puedes agregarle una insulina preprandial en alguna de las comidas anteriores. Entonces, eso es lo que se debe de hacer. Así estamos. Esta es la parte de intensificación de insulinas. ¿Qué insulinas tenemos actualmente? Ustedes verán que existen insulinas de acción rápida o de acción ultra rápida, como el asparlis por la gulicina, de acción corta, como es la insulina regular humana, de acción intermedia, que es, o sea, prolongadas de acción intermedia, llámese la NPH, que tiene un tiempo de vida más o menos de 6 a 8 horas, y de acción prolongada, como la glargina 100, la glargina 200, la glargina 300, o tenemos la insulina de temir o la insulina de gludel. Entonces, cada una de estas insulinas tienen, en promedio, acciones de 24 horas, y la que ha demostrado más acción en el tiempo, pues es la insulina atresiva, ¿no? Es una insulina plana y que te ayuda muchísimo, ¿no? También tenemos insulinas premezcladas, como la insulina protamina, que viene 75-25, 50-50, o 70-30 también que vienen con NPH, ¿no? Y disprocombinadas, que también tiene su indicación de uso en algunos pacientes cuando tienes una hemoglobina glicosilada muy alta o quieres un objetivo terapéutico con mayor control. Las actividades de la insulina, para que ustedes puedan ver, ahí la insulina glargina, pues actúa a nivel de 24 horas, son insulinas planas, igual que la insulina de temir. Sin embargo, tendríamos que indicar que tanto la NPH como la insulina de temir son las únicas que se pueden utilizar en gestantes, ¿no? Aparte de las insulinas rápidas, ¿no? Pero las insulinas de acción prolongada son los de temir y NPH. La glargina y cualquiera de las glarginas o degludet aún están en estudios para su uso, ¿no? Entonces, eso es la parte de insulinoterapia. Cuando hablamos del tratamiento quirúrgico, existen criterios para indicarle a un paciente un tratamiento quirúrgico, llámese una cirugía metabólica, un bypass gástrico o una manga gástrica. Entonces, tú puedes indicarle a un paciente que, aparte de los no controles que ha tenido con estos fármacos, tiene un índice de masa corporal mayor de 40 o un IMC de 30 a 35 cuando hace hipoglicemias permanecen, son incontroladas, ¿no? Y aparte que no cumple o no responde al tratamiento higiénico-nutricional o al tratamiento farmacológico óptimo que podríamos utilizar. Tiene este riesgo, sí, hay complicaciones varias, la pérdida de peso es insuficiente, o, pues, las propias complicaciones quirúrgicas, las complicaciones metabólicas tardías, la ferropenia y en algunos casos se puede utilizar hasta aminoácidos, ¿no?, como tratamiento, ¿no? Los beneficios sí es que tienen altas tasas de remisión o de control de la parte del diabetes. Recuerda que un paciente diabético no se cura, se controla, te ayuda a mejorar el control glicémico y reduce los hipoglicemiantes, el uso de hipoglicemiantes orales o inyectables y, pues, de hecho que pierdes peso, ¿no? Entonces, esto ayuda muchísimo para un tratamiento quirúrgico. Cuando uno habla de los objetivos glicémicos, uno tiene que plantearse en el paciente el riesgo potencial de hipoglicemias. Chicos, un ratito, un ratito, un ratito, chicos, ¡Gracias! Ya chicos, disculparan. Ya, entonces, ¿sí me escuchan, no? Sí, doctor. Entonces, cuando uno tiene los objetivos glicémicos de acuerdo a lo que uno va a plantear, tiene que ver el paciente, de acuerdo a los riesgos potenciales de hipoglicemia, qué es lo que tú debes plantear como objetivos terapéuticos. Tener una hemoglobina glicosilada más cercana a 6.5, entre 6.5 y 5.5, o entre 6, 7, 8, dependiendo de la edad del paciente. La enfermedad, el tiempo de duración de la enfermedad, la expectativa de vida, las comorbilidades, las complicaciones cardiovasculares, sean micro o macrovasculares, las preferencias del paciente también, de acuerdo a su tipo de tratamiento, y bueno, si es que tiene algún otro tipo de comorbilidad asociada, ¿no? La Asociación Americana de Diabetes estableció una pauta general, que debería, todo paciente debería tener una hemoglobina glicosilada menor de 7, una glucosa basal en ayunas de 80 hasta 130 y posprandial menos de 180, igual que las glucosas al azar. Entonces, podemos concluir de toda esta presentación, que nuevamente el pilar fundamental, el cambio de estilo de vida, es la piedra angular, el manejo de la diabetes, así como el uso de metformina como primera línea. La individualización, de acuerdo a lo que ya les planteé, si es que tienen un paciente con enfermedad renal cardiovascular establecida, falla cardíaca, insuficiencia renal crónica, o no lo tiene, para poder plantear las metas, los antidiabéticos de primera línea, los de segunda línea o los combinados, y asimismo también individualizar las metas glicémicas de nuestros pacientes, es sumamente importante. Debemos considerar tanto los análogos de GLP-1, los CGLT-2, como pasivo uso para los pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular. Y bueno, la insulina siempre va a ser indispensable para los diabéticos tipo 1, y lógicamente debemos evitar la inercia clínica en cualquier paciente, sea diabético tipo 1, diabético tipo 2, o de algún otro tipo de diabetes que también existe. Eso era cuanto tenía que presentarles el día de hoy para poder desarrollarles el tema que nos conllevaba de una forma general, motivándolos a que ustedes averigüen un poco más respecto a estas patologías. Gracias. Gracias, doctor. Muy bien, chicos. Entonces, de aquí vamos a hacer un break. Espero les haya gustado la presentación. Cualquier cosa estamos para apoyarlos, como les vuelvo a decir. Y bueno, ya siendo casi la una, bueno, vamos a hacer ya un break porque tenemos que tomar agüita para poder ingresar con el otro grupo. Les agradezco, chicos, su atención. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.